La mañana de este lunes el presidente municipal doctor Francisco Javier Álvarez Chávez anunció la remodelación de la terraza y el insocharro, así como trabajos de mejoramiento en la entrada del centro de convenciones, mismos que ya están por iniciar. Vamos a intervenir ya este inmueble, no se va a rentar hasta que llegue nuestra próxima feria 2020, vamos a ponerle piso a este inmueble, vamos a quitar todas las láminas, vamos a revisar toda la estructura, reparar toda, pintarla, poner extractores, cambiar los baños, vamos a revisar también cómo está la estructura y reparar lo que es la del lienzo, los baños también, se va a pintar. Vamos a hablar con todas las personas que están aquí con el tema de las caballerizas, vamos a ver en qué condición está su contrato, vamos a arreglar la entrada con un andador intermedio, con asfaltado a ambos lados que hay estacionamiento con cajones y arreglar la barra perimetral con una malla nueva y proteger ya la seguridad de este inmueble. Y en la parte de atrás también vamos a asfaltar para que haya un estacionamiento más amplio y tenga mejor infraestructura. Estos trabajos, explicó, serán realizados por personal de obras públicas. Pues vamos a trabajar con la gente nuestra, con la gente de la Brigada de Obras Públicas, con gente de alumbrado, con los que tengan trabajadores de nuestras direcciones, que tengan afinidad con el tema. Vamos a poner ya toda la lámpara LED también, todo en esta área. Y pues el objetivo es también el centro de convenciones para inventar la principal avenida, hasta la puerta principal. Y también darle una intervención al centro de convenciones, revisar los sironrománticos, revisar el tema de los baños. Y pues que tengamos estas dos instalaciones importantes para nuestra feria, en los recibimientos grandes que son allá en el centro de convenciones. Y los recibimientos aquí que son gratuitos, que son patrocinados por empresarios y personas en lo particular. El material retirado del techo de la terraza, como láminas, se entregarán a personas de bajos recursos que las necesiten para mejoras de vivienda. Vamos aquí a través de obras públicas, vamos a donarlas a personas que nos hagan un oficio, personas que tengan necesidad, en caso particular de su vivienda. Cuando se quiten todas, pues vamos a hacer la entrega a gente que lo ocupe. En este anuncio, el director de obras públicas, ingeniero Gerardo Arriaga Ortega, abundó en las especificaciones técnicas de estos trabajos. Vamos a hacer una revisión de las estructuras, para hacer también el cambio de láminas. Así como lo dijo el presidente, vamos a donarlas, en conjunto con Participación Ciudadana, donde por ahí tienen ya un listado de personas que las solicitan. También vamos a intervenir los baños, porque están muy deteriorados también. Los drenajes los vamos a revisar y también rehabilitar toda la parte del lienzo. También se va a revisar la estructura y se va a intervenir el acceso también, para tener un estacionamiento ya. Se va a conseguir asfalto, el presidente consiguió asfalto para traer y arreglar aquí el acceso. Esperemos ya en estos meses terminarlo antes del año, para que iniciemos y las ferias ya estén totalmente rehabilitadas para los eventos que vaya a haber aquí.